Vamos a reaccionar al vídeo de TheGrefg, vamos a verlo Gente, vamos a reaccionar al vídeo de TheGrefg Que es curioso que, como pone el vídeo, en pleno 2024 juegue Clash Royale, a ver Vale, seguramente se escuche mucho y aquí te puto anuncio de mierda Youtube me tiene esas talas pelotas Espérate A ver, pantalla completa, mis amores A ver si oye... Yo creo que así está bien Vale, vamos a ver qué tal Esto es increíble, chicos, estoy entrando a Clash Royale, no me lo puedo creer ¿Qué hago aquí, chicos, en 2024? Pero eso fue en directo, ¿no? No, 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 no ¿O sí? Esto es completamente surrealista, pero seáis todos bienvenidos a un vídeo de Clash Royale en 2024 En 2024 Este vídeo es difícil, pero tiene un porqué Básicamente estábamos en directo y dije, chicos, ¿a qué jugamos? Lo que vosotros queráis, proponedme cualquier cosa ¿En serio? Va y sale Clash Royale ¿En serio le propusieron jugar Clash Royale suele? Repito ¿Se oye de sobra, cabrón? En el 2024 En el 2024 Si tengo que hablar Lo cierto es que lo jugué, me encontré con un montón de cosas nuevas y me lo pasé bien Y chicos, ya sabéis que hay cositas que no se pierden En fin, si veo que apoyáis mucho el vídeo y os suscribís, pues lo mismo traigo más, así de locura Seré el único canal subiendo este juego en 2024 Sigue medio calvo el cabrón ¿Visteis que se rapó ahí un peinado ahí moderno, increíble? Se le va la cabeza al cabrón Pero me la pela, me la pela, me la pela ¿Y por qué grabas la intro en el coche, Gref? Pues porque estoy volviendo a Andorra No es un Tesla eso Y ese Fiat, bro, y ese Fiat secreto En el puto pandilla El mejor coche de la historia Marcándome un viaje de 8 horas Murcia a Andorra Ah, que eso se tarda de aquí a allí Yo literalmente soy de Murcia como de Grefg Pero mira, os enseño de dónde soy yo más o menos El mejor coche de la historia Marcándome Mira, aquí se ve Bueno, Alhama de Murcia Pues yo literalmente estoy por aquí en la costa Digamos que por aquí por la costa No en la costa, costa pegado Pero algo más para adentro Estoy como a media hora de Alhama de Murcia Donde vive de Grefg Sí, señor Doxeo A ver, tampoco creo que vayáis a ir ahí, cabrones Cartagena Si os he dicho que soy de Cartagena Pues Cartagena Literalmente está ahí No lo pone el mapa porque pertenece a Murcia Pero... Y el Khalil es de ahí, Almería No estamos tan lejos el Khalil y yo A ver si quedamos un día a medio camino Y nos besamos, bro Bueno, seguimos viendo el vídeo Murcia a Andorra Con esta bestia A 90 Vamos que nos vamos A 90 El desafío es sencillo Llegar a 7000 copas Que creo que es ganar 3 partidas Ha debido de cambiar todo Aquí hay un pase Hay fragmentos Esto no sé ni lo que es Voy a abrir este cofre por lo que sea ¿Legendaria? ¿Campeón? ¿En un cofre de oro? ¡Guau! Me acaba de salir un campeón En un cofre Por eso dice que se lo pasó también Pero es que yo creo que Clash Royale Detecta cuando alguien lleva tiempo sin jugar a su juego Y le pone buenos cofres para atraparlo Y que se quede Y que se tiltee Y que sufra Puto Clash Royale ¿De oro? Esto es una puta locura Lo que pasa es que como acabo de entrar al juego Estoy en shock Y luego tenemos aquí un cofre super tocho Que no me acuerdo ni lo que es ¡Otro campeón, bro! Que realmente es un comodín para mejorarla Y otro campeón ¡Otro guapo! ¡Ah! Que en lo que se transforma Es para mejorar al nivel 15 ¡Otro guapo, nene! ¿Desde cuándo hay nivel 15 en este juego, chicos? ¿Y esto qué? ¿Desde cuándo hay qué? ¿Desde cuándo hay nivel 15 en este juego? ¿Desde cuándo hay nivel 15 en este juego? ¡Bienvenido a Paito Royale de Grefg! Sí, han matado el puto juego ¿De este juego, chicos? ¿Y esto qué coño es? Puto nivel 15 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué daño ha hecho! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hijo de porra! ¿Cómo me va a salir el gran minero en vez del principito? ¿Y qué es esto de las torres? ¡Duquesa de dagas! ¿Cómo? Mi pregunta es ¿Cómo de Grefg tiene maxeado... O sea, ¿cómo tiene maxeado al caballero dorado? ¿Y al gran minero? Si se supone que no juega Este tío ha jugado, ¿eh? Obvio, lo compró todo Pero, ¿en serio no vas a jugar Y de repente le vas a meter aquí Mil pavos al Clash Royale Para comprarte todo? En su momento Pero si lleva tiempo sin jugar, ¿no? No sé Tiene la duquesa La daban gratis El mago tiene ese icono tan raro Porque tiene evolución Aquí tiene una evolución Ah, lo de las evoluciones ¿Le das o no le das? Dios, este juego tiene buena pinta, bro Qué realismo Cómo viajan las balas Qué lentitud ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tomar por culo el barco! ¡Joder, me están dando ganas de jugar, bro! ¡Qué gráfico! Parece el GTA VI, hermano ¡Dios! Ahora te sale un tiburón ¡Dios! Me la han vendido bien, ¿eh? World of Warships World of Warships Legends Steam PS PS5 Venga, sí Eso es para la PS5 ¿Qué hablas? Eso es un juego de móvil de mierda Anda ya, chuparla Es que creo que cada cierto tiempo Puedes tener Esa misma carta Pero más chetada Si llego a 7000 copas Con el mazo mítico de montapuercos ¿Puede ser que todos Me tuvierais que decir Grefg, qué puta locura acabas de hacer? ¿El 2.6 de toda la vida? ¿Cómo puedo tener la evolución de los esqueletos? Disponible con fragmentos de evolución ¿Le meterá dinero para evolucionarla? Hostia, se multiplican Es como un cementerio Fragmento de comodín ¿Esto qué es? Tienes a añadir un comodín a esta carta ¡Hostia! Y necesito 5 más Si me compro esto, creo que puedo, ¿no? Desbloqueamos ¡Paito royal! ¡Hostia! Y necesito 5 más Si me compro esto, creo que puedo No puede Se queda 2 Se va a picar Cuando vea que le faltan 2 Se va a rayar, ya verás Desbloqueamos el montapuercos Se va a rayar Y la evolución de los esqueletos Son en total 15 euros Chicos, acabamos de desbloquear 50.000 comodines ¡Dios! Y tenemos la evolución de los... Pero si no le daba tantos Chicos, acabamos de desbloquear 50.000 comodines Y tenemos la evolución... Pero si le daba 3, ¿no? Si tenía 1 Y le daban 3 Compró las 2 ofertas Es que había 2 ofertas What the fuck ¡Qué gemero el de Grefg! ¡De los esqueletos! ¿Y el código? ¡Código! ¡Ah, que te dando! Es verdad, ponía 2 de 2 Te lo he dado 2 veces Yo creo que eso era broma ¡Tiene código! ¡El sin código tiene código! ¡Gref siempre operativo! Le he dado dinero a... ¿Se ha hecho una chaqueta ahí o...? La royal en 2024 Pero también me he dado un poco a mí Victoria Y vamos a mejorar a este tío Al nivel 15, chicos Montapuercos al nivel 15 Nah, lo de la mejora al nivel 15 Lo han puesto para que o te gastas 8 Pero, pero, ¿por qué está jugando en el móvil? Si de Grefg tenía iPad, ¿no? A no ser que se lo haya cargado Jugando a Brawl Stars En algún til o algo Pero no entiendo por qué juega en el móvil Y no en iPad ¿8.000 euros? No sé ¿O no? Mejora gratis Porque está pagando desde el móvil Tócate la polla Ahora es gratis Porque he pagado 700 euros Llegó el momento que estabais esperando Por favor, que me toque contra un matao Vale, hostia Primera partida, Clash Royale Contra Cody A ver, parece bastante malo No tiene ni tarjeta de enfilador Se llama Benihú Calvo todavía ¿Habéis visto? Mosquetera atrás ¡Guau! Buena de fuego, chicos A la bruja Sí, porque pillo dos Sí, te ha regalado Hay un mago, coño Digo, un arquero Lo vas a mamar bien fuerte Se nota que la precisión no la he perdido Voy a tirar el tronco Y voy a tirar delante el montaportes ¡Dios! Me acabo de quedar sin elixir ¡Degreff! Se tira en la esquina, coño En la esquina Ahí Para que salte el puente Por si te tira estructura Cabe la posibilidad de que no se desvíe Me acabo de quedar sin elixir ¡Mira cómo pega! ¡Mira cómo pega el cerdo! ¡Lo reventó! ¡Mira cómo pega! Vale, ponemos el cañón aquí Mal puesto Porque las buenas costumbres no se pierden Ah, bueno Está bien Los esqueletos por allá Está bien El espíritu por aquí Y cartas al 13 el rival Y torre al 13 Buena Chicos, me veo con potencial, ¿eh? Creo que hay cosas que no se pierden Qué decepción las copas hoy en día en este juego, tío No tienen ni las cartas al máximo la peña ahí, tío Lo digo en serio Y el talento que yo tenía en este juego Recordad que yo me clasifiqué al torneo mundial De las 20 victorias Dentro de un Lamborghini en la casa PlayStation Vale, vamos a tirar la mosquetera ahora ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Segresi hizo 20 wins? Y el talento que yo tenía En un Lamborghini Este tío dio Recordad que yo me clasifiqué al torneo Míralo, está en el Lambo Ese no será el El Lambo de Alpha El que juega al Call of Duty Alpha Sniper Torneo mundial de las 20 victorias Bro, what the fuck Dentro de un Lamborghini en la casa PlayStation Vale, vamos a tirar la mosquetera ahora Por la derecha Qué cojones Solo a la bruja no le voy a gastar bola de fuego Porque me niego Y a ver si puedo defender esto Vale, vamos a tirar el tronco por aquí Perfecto Ah, que sabe el 2.6 Perfecto Perfecto Monta, protege Creo que voy a tirar bola de fuego y monta Bueno Increíble, 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 increíble Tampoco está tan mal Solamente son 8 delixir Vale, hay que tirar esto por aquí Y yo diría de tirar El gol en delante ¿Cómo defendemos, chicos? ¿Cómo defendemos? Ah, sin problema ¿Cómo defendemos, chicos? A ver, yo creo que si Vaya mazo de mierda No tiene forma de pararlo, ¿no? Porque no tiene edificios No le ha tocado ni la torre Es que el monta al 15 pega, ¿eh? Tiene tornado No pega El monta al 15 Se ha rendido, creo No sabe tirar tornados el rival Una polla se ha rendido Vale, bola de fuego por aquí Fijaros que no he fallado ningún hechizo Increíble Yo creo que Uy, 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 uy Cañón por aquí Me estoy agobiando, me estoy agobiando Me ha agobiado Me ha agobiado La mosquetera es un clon Bien defendido, Gregor Madre mía, la mosquetera Tengo una idea Montapuercos Más la evolución de los esqueletos Ojo Vamos a ver lo que hace Y mosquetera en medio Nah, eso hace Vaya pedazo de puta de mierda De evolución, chavales Te piero otra torre Cállate Vete a mamarla ¡Vamos! ¡A por las 7000 copas! Automáticamente 5 después Los Larrys se multiplican O sea, 5 minutos después Los Larrys se multiplican Y hace 3 coronas De Grefg ¡Uy, esta evolución es la hostia! Seguro, ya verás ¡7000 años! Oye, chicos Con un tornado La evolución me la cancela Me he gastado 800 euros ¿Y mis copas? Y Pia de Grefg Pero sin ropa ¡No! ¡No! Que acabamos con calor ¡No! ¡Hue la suerte! ¡Ábrelo, coño! Primer rival Bastante asequible ¿Qué ha dicho de Beniju Calvo? ¿Puede que me llame Beniju Calvo? Primer rival Bastante asequible ¡Hostia, chicos! ¿Contra Hugo? Hugo Bueno, cuidado, ¿eh? Que me puede tocar un pro Y me cago encima ¡Uf! En esas copas no hay pros Voy a gastar ahí Mira, creo que voy a poner El cañón aquí ¡Hostia, bola de fuego a la torre! ¡Ah! Tenía la mosquetera Tira a la Arris y a Firi Tú defendía parado, tío Hay que congelar a la Valkyria Para que la mosquetera La vaya reventando Y no me hagan demasiado daño Bueno Oye, creo que no se ha enterado todavía Que hay nuevas tropas de torres Se ha quedado viva La mosqueperra Le tiramos el monte adelante Es que este juego es muy bueno, ¿eh? Fuera coñas Este juego es muy bueno Es muy bueno Madre mía, la torta que metemos tú Al nivel 15 Es muy bueno cuando ganas en 6.900 copas Sí ¿Dónde vas con ese barril? Pinta monas Yo creo que ahora es el momento Como viene el por dos Mira, gastamos aquí todo Tiramos también el tronco ¡Qué buena torre infierno! Tira el rival, ¿eh? Acabo de hacer Tira unas tremendas torres infiernos Increíbles Vale, no pasa nada Va con delay el rival Preparamos la defensa, chicos Sí ¡Hola! Esto va a la torre de nuevo Ahora sí Bola de fuego Estamos ready Ahora, ¿cuál es la ventaja de este mazo? Que él no tiene ciclada la torre Por lo tanto, yo puedo hacer golem de hielo más monta ¡Uh! Sabe de ciclar, bro Le hace predica a la princesa Y tiene la torre Pero mira de la gran risa A ver los esqueletos evolucionados Sí, ahora sí, ahora sí ¡Qué grandes que sois! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Los esqueletos evolucionados! ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! Vale, vamos a tirar el golem aquí delante ¡Tronco! Bueno, no hace falta Tronco a la princesa, bro ¡Eso! Y le voy a hacer predica a la torre infernal ¡Y de qué sirve, bro! De nada Bueno, la he hecho La he hecho, la he hecho La he hecho Es un pedazo de crack Y la he puesto mal, chicos ¡Qué, bro, el de Grez! Increíble El break que no sirvió para nada Porque el montapuercos Pero, bro, ¿esto qué es? Bro Lo que os he dicho Parece que a la gente Que lleva tiempo sin jugar De repente Les ponen 20.000 cofres chetados Para atraparlos Y que jueguen, bro No es normal Ha abierto como Cuatro campeones ya Y ahora un cofre Cofre mega relámpago Pero, ¿qué cojones? Cofre mega relámpago Si gano esta partida Y llego a 7.000 copas Es decir, me dan 30 ¡Ah, 69, 69! ¡Mi número favorito! Se va a quedar a una copa ¿Y un copaso más? Lo abro Me la pela ¡Última! ¡Ábrelo, coño! ¡Partida! Vale, cuidado Que este... No le da No le da No le da, ¿eh? Se llama Stronghold Higgy Y tiene ya emoticonos y cosas Y no me muere tanto No va a subir No le da A mí no me hables Vale, pues Montapuercos por aquí Y preparo la bola de juego Si no... ¿La bola de juego? ¡Sí! Buena bola de juego, bro Bueno, no es la mejor bola, chicos Pero pillamos muchas cosas Así que está bien ¡Horonco! ¡Bien! ¡Hostia! Vale, nos quitamos Y trae a la Valkyria ¡Lardis! Tiene a nivel 15 Pero ¿cómo vas a tener A nivel 15 las cosas, chicos? Claro que sí Tiene a nivel 15 las cosas Bienvenido a Paitu, Ruyal La Valkyria El montapuercos Y muchísima mierda Tú también lo tienes al 15, cabrón Vale, ese tronco es bastante bueno El espíritu de hielo se me va a la verga Ojo No pasa nada porque esto va a pegar un poquito Es el momento de meter el cañón La pandilla por lo menos la tiene a nivel 12 Y con el cañón solo creo que lo podemos defender De repente tiene carta al 15 Y de repente te saca una pandilla al 12 Es surrealista La historia El duende lanzaporros El duende lanzaporros Cómo lo odio esa carta Madre de Dios El daño que me ha hecho Quería subir a 7000 copas, ¿verdad, Grefg? Pues esto se pone interesante Se remonta Hacemos todo nuestro combo Y vamos a ver qué pasa Vale, yo sí que tiraría la bola de fuego por aquí Cuidado la contra Y ahora también tiraría el tronco No, tiene pandilla Y lanzaporros Cañón por aquí Por si tira montapuercos La Valkyria ya está muerta A nivel 15 la pedazo de Thor Y de nuevo, chicos Ha pasado el de Grefg Montapuercos y el gole Me acaba de raidear el pro player de Vaya bola, esa es buena, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Puto parco de mierda! ¡Dejarme ver a de Grefg, coño! ¡Justo ha tirado un bolón de fuego! ¡Venga, sí! ¡Tiraos bolones de mierda vosotros también! ¡Puto parco de mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y pandilla! ¡Me comes toda la po... Tengo que volver a este juego No, me... Me jode, ahora me voy a viciar No No me apetece comerte la de Grefg Supercell lo está volviendo a hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Nah, no es nada Es una mierda Oye, ¿qué es eso, chicos? Que me ha tirado Me ha tirado una tropa Pero ya no está Me da igual Chicos Y acaba ganando Para llevar 800 millones de años sin jugar a Clash Royale Ha sido una p*** locura Y con todos vosotros las 7000 copas que van a subir al marcador No, no, te quedas a dos Te quedas a dos y te rayas de Grefg, lo siento Os las dedico a todos vosotros A tres Pasará el tiempo, pero mi vida no cambiará Y aquí en este cofre me vas a dar algo Él cree que es mucho 7000 Pues hoy en día Las copas es que no sirven Seguramente no sabe ni qué hay ligas Y el... Digamos que el competitivo El ladder de antes No es lo mismo Para llegar a las 7000 copas Que me toca la p*** Ahora cualquiera llega a 9000, eh Hasta él puede llegar a 9000 Sinceramente Sin jugar en 7 años Vuelve si puede llegar a 9000 Es fácil No la ha tocado campeón Vaya mierda de cofre Falta demostrar que no ha sido suerte las tres partidas Ahora va y pierde No lo mismo que Juan, eh Luan No tiene ni imagen de perfil Me lo va a poner sencillito Vamos allá Hostia, mega caballero Tócate los cojones Tócate los cojonazos Mega caballero Usted tiene que saber defenderlo, eh, tíos A ver, yo diría Actívate torre Actívate torre El golem Nooo No le está pegando Que salta el cañón El salto del tigre Y luego un espíritu ahí De activas torre No le salga al poti Hostia, qué mal Qué tragedia Uy, uy, uy Salta el mega caballero A la mosqueperra Nah, está controlado Los duendes me han estado fallando un poquito Por... Bueno, bueno, bueno Mira, podemos tirar espíritu de hielo atrás Qué cerdillo el de grep Podemos tirar esto Y podemos tirar esto ¿Por qué? Porque el rival está claro que va a tirar ¡Ojo! Los esqueletos ¡Vamos! ¡Eh! Poca broma que sabe leer el ciclo, eh Sabe hacer algún que otro predi el tío Después de siete años sin jugar ¡Vamos! Bueno Con esto ganamos la mitad de la partida Lo de que esté haciendo predi Bueno En 2024 en Clash Royale ¡Ojito! ¿Qué cojones es? Te voy a tirar la bola de fuego por feo Por feo Es que se la podía haber tirado en la torre Sí Pero a veces no doy para más Hostia, tengo una idea, chicos Va a tirar el mega caballero para defender, ¿no? Vale, lo tiras por ahí Pues yo voy a ir por otra línea con todo esto ¡Otro predi! ¡Otro predi! ¡Otro predi! Sí, le sale ¡Ojito! He hecho otro tronco predi ¡Uh! Mira, mira los Larry Tres coronas No, no, creo que está bien, eh Tres coronas, bro Creo que está bien Hemos tirado la torre, chavales Tres coronas Por favor, cañón, pégale Tres coronas No se da ni cuenta Madre mía lo que está haciendo por el otro lado Así se dio No tiene ningún tipo de sentido Tres coronas Ahí salta el mega caballero ¡Bola! ¡Bola, coño! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Se crepro Se crepro por subir a 7000 copas ¡Qué grande de Grefg! ¡Soy yo! ¡El que sigue aquí! ¡Vamos! He jugado mejor a Clash Royale A 10 de mayo de 2024 Que cuando me dedicaba a este juego Es que cuando te dedicabas a ese juego 7000 copas no llegaba a nadie, creo Y ahora es una mierda, tío ¿Triariamente? ¿Estoy en mi prime de Clash Royale Y acabo de subir a Terma de Dragones? ¡Ja, ja, 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 Por mucho que se haya emocionado Yo creo que no Está más enganchado al Brawl que al Clash, tío